No puedo seguir caseando si no veo la tabla Algo me da, a ver, a ver, a ver, así gane Thunder la segunda parte Igual no llega, dice, uy, Dios mío Decide jalarla, wey, mientras que Shiffer en top Empezaba a mantener un poco el daño constante sobre esa ardilla Lo que iba a hacer Yuragi también en respuesta con Taiga De hecho Taiga no lo deja de lado Y la velocidad de Taiga es bastante elevada A tal punto que puede matar a Shiffer Sí, por ahora aquí tiene que salir la Hoodwin Taiga va a seguir molestando Activa lo que viene a ser un bálsamo Y ese bálsamo, ¿no? Ahí que le salva la vida por ahora a Shiffer Uy, se lo cancela Muy buena de Taiga, molestando ahí Cancela al menos un par de... Vamos a ver de nuevo en la parte de Top Taiga Reposiciona a Shiffer, se puede estar muriendo Un par de golpes más y... First Blood a favor de la escuadra de OG, amigo Chaos Taiga termina llevándose la primera sangre, matando a Shiffer Buen First Blood en ese caso Mira ahí Taiga comienza a reposicionar a este Brewmaster Y lo pueden estar matando El Body Block de Taiga dice Con tal de que Yuragi se lleve el kill yo feliz Y ahí está justamente Yuragi Termina llevándose el kill Sobre KP Algo similar a la partida anterior Chaos, no molestan en la offlane KP, Shiffer Así que por ahora están tratando de aprovechar todo esto Los chicos de OG Mientras tanto Seve en la parte de abajo A tener el Astral Spirit con dos puntos y un punto en el... Teniendo la ventaja ya es de noche De hecho ya es, eh... Podríamos decir un pequeño split que tiene a Mar Ya con ese Nice Stalker Pero Mikoto juega agresivo en contra de VSM Hasta cierto punto esto es curioso Quiere tratar de tener la desventaja Pero Mikoto obviamente sabe que tiene toda la chance de recliquear Y de manera sencilla Encuentra el kill sobre este Keeper of the Light En el kill sobre ese Keeper of the Light Como bien mencionas Chaos Y ahora rápidamente Taiga se va sobre Sheffer Y llega Rebound Sheffer se muere A manos de Taiga Bueno, muere de nuevo alguien en la línea de la parte de top Amar, contento Dice, bueno, ahí llega ahorita Seve Va a mandar el Astral Spirit Cuando le rellenan la botella Y entonces a este Boy de Spirit Ahí está, de nuevo molestando Es que esa es la ventaja de tener un Elder Titan Bueno, mandas el Astral Spirit Tienes velocidad extra y daño Y comienzas a molestar a Hyde De nuevo Y se puede morir, creo que se puede morir Echo Stone A dormir, papá De nuevo Lo despiertas Hyde recibe daño Y se muere A manos de Amar Llega Mikoto Y puede salir un kill aquí A favor de la escuadra de Talon Lo matas Amar Sigue aguantando Oye, de nuevo Ven para acá Amar Se muere a manos de Tweetree Savage Con dos Bracers encima Ya no puede aguantar más Y Taiga llega a la parte de abajo Dejando así a lo que viene a ser este amigo Uy, no, no, cuidado En la parte de abajo Savage Ay No me digas que lo van a matar a Savage Sep, Sep Sep, sep Sep bloquea Un golpe Sep Termina llevándose el kill entonces sobre Savage Y el Hondrui tranquilo en Top No, contra el Brew Master En una Eco Zebre En la parte de Top Sheffer Comienza a molestar también a Yuragi El Brew Master utiliza el Primal Split Yuragi dice Por favor, ¿me podrían ayudar, amigos? El Keeper of the Light llega Yuragi se va a morir Hay buena respuesta también de los chicos de Talon Vamos a ver aquí Mikoto llega a Sep Daño, daño sobre Sheffer, no, vamos sobre Mikoto, llega también Tyga, se equivoca, le va a costar caro, pero B-100 molesta también con ese Illuminate, cuidado que por ahora hay cuatro héroes de la escuadra de Talon en top, quieren matar a Zep, Zep se puede estar muriendo, otro golpe más, Zep, pa, 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 al final retrocede este Elder Titan, sigue molestando con el Astral Spirit, pasa por los héroes, gana daño extra, pasa por los creep, a dormir, papá, al final cuidado que esto puede ser malo para Hyde, uy, muy buena, muy buena por parte de B-100, pero por favor, con falta, dice aquí, mira Tyga, cómo se reposiciona la escuadra de Talon, y van ahí sobre Sheffer, cuidado Sheffer, un par de golpes más, lo ponen a dormir, Zep, hermano, y mira B-100 encargándose de K-P, y veo la cámara muy buena, double kill, puede ser hasta triple kill, no me digas que le van a dejar triple kill a B-100, Illuminate, papá, triple kill para B-100, qué lindo respondió un D-100, qué lindo, hermoso, Belda. Y ojo que no estaba, hay un tema importante, no estaba el Night Stoker ahí, y tratas de jugar, nuevamente Tyga también, tratas de jugar alrededor de esos Cyclones, obviamente eso te diría toda la ventaja. B-100 sabe de que está de noche, pero qué le importa, sigue recliqueando, y es bastante pesado con las Travers que saca muy rápido, no, no puedes jugar de una manera tan sencilla, y ya son dos líneas que controla B-100, y siempre a un core freefarmeando, en esta ocasión que termina siendo a Mar, ¿no? B-100, nuevamente por ahí con B-100, fue agresivo, Tyga está ahí, no se suelta Tyga juntamente con B-100, respuesta de Zep, está jugando del libreto de papel. O como diría si era el Edda Taita, así que por ahora Hyde viene peleando aquí de nuevo con Tyga, cuidado por ahora, también el Charmshooter por parte de esta Kutu, y se muere rápido, Chen, los Krips todavía que tienen más su control, siguen por aquí peleando, de nuevo otro más, un golpe, y se va a morir B-100, B-100, no me digas que no se muere, tiene que morirse B-100, también se va a morir Tyga, son dos bajos por parte de los chicos de Oji, una bajos por parte de los chicos de Talon, y ahora a matar a alguien más, a Mar dice, voy a activar la noche hermano, van a matar entonces rápidamente a la Hoodwing, K-P se queda sin nada, Zulu, no, Yuragi dice, ven para acá, pone a dormir entonces a este Brewmaster, el amigo Zep, y K-P se va a estar muriendo, saludito de a Mar, y ahí está, al final fueron tres bajas por parte de la escuadra de Talon, 6 a 3 el marcador. Muera, tiene dos cargas de Lazo de Zep, es prácticamente imposible, pero Yuragi igual de cinco. K-P, disculpa que te corte K-P. No, Choquito, no me di, no, no, no. Liquid ha ganado hermanos, Liquid le acaba de ganar la primera partida R&D. ¡Sí! Bueno, así es el lote hermano, que se puede hacer. Sigue, sigue, normal. Ah, Kiko confirma, con este resultado ya tan de por más que gane, creo que fue, ¿no? Creo que sí, o sea, falta si Talon saca punto acá, pero creo que Liquid con ese empate, creo que cambia todo. O sea, acá fuerza que Talon gane esa partida. Eh, no cambiaría mucho, sería solamente entre Talon y Liquid si ahí empate Thunder. Si pierde Thunder, ya, bueno, pero ya Liquid ya sacó una partida, ¿no? Ah, necesito la tabla, necesito la venta tabla. No puedo seguir caseando si no veo la tabla, algo me da, a ver, ya, ya la, hola, no, pero tenemos al chat. Tenemos a los científicos del chat, el chat, ese lo tengo, a ver, por favor. Los científicos nucleares siempre hayan estado y hoy día todavía siguen. Por favor, amigos, son 900 personas de Mr. Choque 4 de 2. ¿Cómo? ¿Qué resultados se terminan? Porque ahí todos también están con el XD, NAEP, pipipi. A ver, así gane Thunder la segunda parte. Igual no llega, dice... Uy, Dios, ni me diga. ¿Cómo que igual no llega? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás sacando la calculadora? No, 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 acá estoy leyendo el chat. Mira, te digo que han actualizado, Liquipedia, Talon, Thunder y Sonic se han quedado eliminados. Al menos están en rojo. Si revisas ahorita, solamente queda OG, Royal y Team Liquid que están peleando por ver el único que falta para Winner y los dos del lower. Es una pena. ¡Depierta, Kao! ¡Tiene que castigar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos nuevamente por ahí en top lane. El trabajo fuerte en contra de Kaipi se apoya un poco en el daño extra que le da Taiga. Y en continuidad, ¿no? De 3 a 1, el oso, el mismo... El dueño de este y el propio Taiga, obviamente, fuerza un single target bastante rápido y sencillo, ¿no? Más bien, ahora el trabajo termina siendo dentro de Savage, que está yendo ya también al triángulo de Talon. Pero la team fight que empieza a tomar, Choc. Sí, por ahora rápidamente entregar más la team fight en la parte de beat. Por aquí a Mar, otro golpe más y a Mar, cuidado, ¿eh? Por ahora también durmiendo a los Crips que controla este chem. Se muere rápidamente también el amigo Mikoto. De ahí está avanzando nuevamente la escuadra de OG, muy tranquilo. Yuragi farmeando, Sheffer enfrentándose a BCM. Llega a Mar, le dice, llegó tu papi el Night Stoker. Al final, double kill para Mar. Mar, presiona muy bien, ya tienen la Maelstrom en la escuadra de los chicos de OG junto a este Londrid. Avanza Yuragi, se... Creo que se podría armar. Ese es el único tiebreaker que veo. Podría haber, podría. Aunque si gana OG, no habría tiebreaker. Roger y Liquid quedan ahí, creo. Si no me equivoco, por el puntaje que tendría OG. Vamos a ver, por ahora sigue la pelea. Entonces aquí Kaus mandan a volar a este osito Kulvet. Por ahora el Londrid dice, oh, dejen a mi hijito, por favor. Ahí van a ir sobre Taiga, un par de golpes más. Taiga retrocede y... Taiga al final se muere a manos de Sheffer. Uno por uno en el intercambio porque también muere Mikoto. Zep seteando todo con ese Echo Stomp. Y ahora Hyde intenta entonces pelear con este Keeper of the Light, pero no puede hacer nada. Este ECH2 baja por parte de la escuadra de Talon. Sheffer, KP, otro golpe más BCM. Retrocedes y ahí nomás queda todo. Sí, igual termina siendo alrededor del pit de Roshan. Aprovechan al máximo un poquito lo que viene a ser la deficiencia, de ese Cyclone, pero no termina siendo suficiente. Más bien ganar el trabajo 100% a tomar el propio Roshan. Y ya con esto, Omar también me parece que estaría casi acabando su win con PKB. Le faltas de tomar esa torre en bot que pasó, Chokito. No, 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 nada. Estaba viendo justamente la probabilidad de ganar toda la diferencia que había arriba y todo está a favor de Yuji. Y aparte, sí, estaba full línea roja. Sí, no decidiste eso. Pero lo otro que te iba a comentar es que si Yuji gana 2 a 0, quedaría 9-7 en el marcador. Ya, entonces le daría la tranquilidad, creo yo, de hasta quedar tercero en su grupo. Por lo cual, Royal y Liquid sí o sí quedarían en lo que viene a ser esta... ¿Tiebreaker? Lower bracket. No, no, tiebreaker no. Lower bracket simplemente quedarían. Porque ese era el tema, que si Liquid no ganaba, todavía había tiebreaker por ver si iban a lower. Digo, si iban a eliminados, pero ya si Yuji gana 2 a 0, quedaría clasificadaso para Winner y Royal con Team Liquid darían eso. Y rápidamente también vamos a ver la pelea que hay por aquí. Y, epa, SR Splitter destruye a 1, a 2 y a 3. Davas aguanta, no, al final sí logra aguantar. Pero mira acá, Sheffer se muere a manos de Amar. Dos bajas por parte de los chicos de Talon. Ahora, ¿qué pueden hacer, no? OG decide presionar de nuevo desde atrás. Se manda el Astral Spirit. Ahora pelean con este Brewmaster. No, silenciado Brewmaster. No le dejan hacer nada. Saluditos de Amar. Y así todavía con saludito. Ese es un saludo, una despedida, creo, de Amar. Diciendo adiós, adiós. Le está diciendo a los chicos de Talon. Y esto va a ser un Team Wipe. ¡Esto va a ser un Team Wipe! A favor de la escuadra de OG. Esto es todo para Talon. Quedan eliminados. Está difícil, Kau, que saques esto. A menos que se le vaya el internet a los chicos de OG y sigan jugando la partida. Le cortan, ¿no? Que el link vaya a su cuarto hotel ahí. Alguien de servicio y de las emociones constantes y lecturas de diferentes momentos. Pero lamentablemente Mikoto va a llegar a caer aquí ante el daño tan elevado que tiene. Con ese Oso Kulvet. Y Zepke no le queda de otra. También tiene que retirarse. Sabe que están forzando. Sabe que hace rato Zepke era el verdadero target. Muere al final. De hecho, podrían jugar agresivos en contra de Tyga. Y Double Ganger, siguiente target, termina siendo este. Y ahora sí podría ser una buena teamfight. Todo nace de la muerte de Zepke. Nuevamente, BSM termina teniendo algunos problemas. Se retira. Sabe de que no hay Void Spirit. Pero eso tendría que aplicar. No, a tratar de jugar en contra de Little Titan. Nuevamente, fuerza el uso de BKB. Hay Double Ganger, pero no hay Manta. Aún así, creo que gana algunos segundos. Amar también está de vía. Podría responder. Double Ganger a manos de Savage. Se retira finalmente. Y ahora podría ser el siguiente objetivo. Juega nuevamente con el Silence. Ante eso, nuevamente la Wave que no conecta. Pero sí es incómodo lo que termina siendo ya con ese Arcon Shot. Aparece ahí la respuesta. Que termina viendo con el Void Spirit. Y Yuragi también encuentra el kill en contra del Chain. Nuevamente, Savage trata de jugar en contra. Nuevamente, juega con el Spirit Lance. Reduce un poco el tiempo. Double Ganger utilizado. Regenera. El daño es elevado. Aparece Zeph. Y finalmente llega a ganar un poco de tiempo. Double Ganger para Savage. BSM todavía sobrevive. Finalmente se muere. Pero ahora Savage podría caer. Double Ganger para retirarse. Mientras esto ocurre, el oso trata de matar también al Hotwing. Double Ganger en dos segundos. Savage, vete, por favor. Pero no logra eso. Finalmente cae. Y es una teamfight a favor de OG. Pusha en la parte de Tom y de Remnam. Ahí está también Amar. Presionando. Tranquilo Yuragi con el Osito Kulvet. Ahí está. Para atrás el Osito. Ahí la un dotita, dice el Osito. Avanzan de nuevo por aquí. Ahí está. Link. De nuevo lo haras al Osito Kulvet. Es el primo del Osito Kulvet. Así que sigue ahí también activando el Saikis para dar velocidad de ataque. También Lifesteal. Yuragi con la Millón y de encima. Aquí este Osito. Y mira acá. Uy, no. Cuánto chocolate. Le dan a Bicotto. La mano de Dios también. El eco está por parte del amigo Zef. Tiene el R-Splitter disponible. Y ahí está Sheffer. Va a ser impactado por este R-Splitter. Pero te iba rápido. Lo que viene a ser esta barraca de Millón y mandas a volar al primo del Osito Kulvet. Hacia atrás. Y mira. Iluminate. Comienza a limpiar a los neutrales de este Chen. Está Bash Road utilizado. Y ahí, ¿eh? El Silence. El Fear también que aplicas. Vas a querer matar a tu N-T. No, eso es todo. Esto es todo. Esto se acaba aquí. Nada que hacer. Sí. No hay buyback ya de por sí. De hecho. Fuerza. Van a jugar 5 a 4. Pero no tienen daño sostenido. Tampoco. Me parece que hay una carga solamente de Split. Pero se mete de cara nuevamente. Con el Silence. Y trata de encontrarle al Chen. Gana unos segundos extra nuevamente por ahí. Y ese Beastmaster. Pero no lo suficiente. Termina basado. Y Amar finalmente. Hace un siguiente objetivo. Mikoto también. Que ya no tiene a su destem. De hecho está silenciado. Se mete casi a la fuente. Si sea necesario. GG. Y Talon. Se despide de esta. Mayor OG. Dos partidas. Menos de 30 minutos.